Gracias a ese don, llegaste a una de las agrupaciones más importantes del país. ¿Cómo fue que te integraste a esta banda? Fue muy raro, porque yo empecé en una tecnovanda, después entré a banda Arámburos de Limón, que hoy es banda Rancho Viejo, después de ahí entré a banda Lizárraga, que hoy es Estrellas de Sinaloa, y posteriormente fue cuando ya me hablaron para hacer casting con la banda Limón, y me hablaron para hacer casting con la Arrolladora y con la Original en ese tiempo. Entonces yo estaba súper nervioso, yo decía, yo en ese tiempo te estoy diciendo que tenía como, ¿qué te gusta? 19 años. Entonces imagínate un chavito de 19 años, pues ¿cómo reaccionas a que te digan, sabes qué, vas a ganar tanta lana, y vamos a viajar por todos lados? Me empecé a asustar, yo decía, no, pero ¿cómo le voy a hacer? Pero aparte ya estaba casado, yo tengo una hija grande, yo creo que de la edad de ustedes parece mi hermana, pero ya era la responsabilidad de comprar pañales, de comprar leche, de ser un papá, o sea, de pagar las cuentas en casa, y a mis 19, 20 años ya cargaba con la responsabilidad de mi familia, entonces pues lo vi como una oportunidad, más que todo lo hice por el lado de la economía, porque necesitaba trabajar y necesitaba generar, y aparte por la admiración que yo le tengo a la banda Limón, y siempre se las voy a tener, entonces a todas las agrupaciones que han hecho algo importante, merecen mi admiración, porque yo sé el trabajo que conlleva el poder salir adelante, cuando nadie cree en ti, cuando estás picando piedra, yo de repente me voy y me regreso a esos 16, 17 años, cuando yo empezaba, que llegaba y le jalaba la camisa a la gente, oiga, me deja cantar, y oiga, me deja cantar, y no me dejan cantar, entonces el consejo que yo le doy a las nuevas generaciones es, nunca te canses de hacer esto, nunca te canses de hacer esto, jamás, por más que tengan que no, alguien se va a enfadar, y te va a decir, está bien, canta pues, para que ya te calles y te vayas, canta, exacto, o sea, que pídelo tanto que el universo, Allah, Buda, la Pasha Mama, en quien crean, se los dé, o sea, se los dé, y se los dé, pero hay que estar preparados, porque para el éxito, es para lo que más hay que estar preparados en la vida, para el fracaso todos estamos preparados, pero para el éxito, cuando el éxito te llega, y si no tienes la cabeza para entenderlo, y para saber discernirlo, o saber cómo reaccionar ante el éxito, entonces, completamente te vas a perder, como ha pasado con muchos colegas, ¿no?